El melancólico duda de todo, pero es una persona fiel que ahí va a estar contigo. Tienes que conocer tu equipo, tienes que saber qué temperamento tiene. Obviamente nunca vas a poner en la recepción a un colérico. Por favor, nunca pongas un colérico en la recepción. Claro, me encanta Paco. Nos estás hablando de la identidad, nos estás hablando del cerebro, nos estás hablando del poder de las palabras, nos estás hablando de las cuatro personalidades, el colérico, melancólico, sanguíneo, flemático. Y todo eso es muy importante, todo eso es muy importante que tú entiendas y que entendamos qué tipo de personalidad tienes tú, si eres un colérico, melancólico, sanguíneo o eres un flemático. Tenemos una pregunta Paco, la pregunta es de Cira Román Marín, dice ella, ¿Cómo puedo entender, cómo podemos entender a las personas negativas? ¿Y cómo puedo yo ser un mejor líder a pesar de tener personas negativas a mi alrededor? Esa es la pregunta. Hay una frase fuerte que nos habla el doctor Errejoski y además la psicología que nos dice, lo que te choca, te checa. ¿Qué estoy trabajando emocionalmente? Porque al final la ley de atracción nos dice que somos imanes. Los que están enfrente de mí, ¿qué me están diciendo? Número uno, yo no puedo cambiar a nadie y tampoco puedo comprender a nadie. Hay una frase que dice mi santo patrón, San Francisco de Asís, que me gusta, que me encanta porque dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio siempre yo amor, donde haya tristeza siempre la alegría, donde haya desamor el amor, donde haya oscuridad, luz. Ayúdame a no ser perdonado, sino yo perdonar. Ayúdame a no ser amado, sino yo amar. Es decir, si nos enfocamos en la negatividad de esas personas, ahí nos quedamos, en esa energía. Hay que recordar que nuestros abuelos nos decían, no cargues al niño si vienes enojado de la calle, porque le vas a pegar el coraje. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y entonces, si te juntas con gente negativa, ahí está.